Hola, ¿cómo están? A toda la gente que va a volar a Canadá y está teniendo problemas con la ETA y con estas situaciones, con mucho gusto les voy a compartir mi experiencia para que disipen algunas dudas, porque hay muchas personas que te dicen tal o cual cosa y no es real muchas de las cosas que se están diciendo. Yo ya lo vi en carne propia. Hoy es 6 de marzo, yo volaba hoy a Vancouver en la madrugada y les voy a platicar qué fue lo que pasó y cómo están las cosas reales, porque yo fui a la embajada y fui a todo. Entonces, ahí les va. El asunto es que yo acababa de cambiar un pasaporte, porque se me acabaron mis hojas del pasaporte y yo tenía ETA canadiense previamente. Bueno, volví a sacar una ETA más el 28, un día antes de que hicieran los cambios el gobierno canadiense. Resulta que entonces avisan el 29, que bueno, a partir de las 11 y media de la noche del 29 de febrero ya no iban a fusionar ninguna ETA, aunque se hubieran sacado un día antes, como era mi caso. Entonces, bueno, yo tenía un viaje hoy con mis amigos a, como les dije, no a Vancouver. El asunto es que, bueno, pues yo al otro día, al igual que varios de mis amigos, saco mi nueva ETA. Bueno, solicito mi nueva ETA. Resulta que a dos de mis amigos les llega, a uno en 20 minutos les llega la respuesta, a otro le llega en dos horas, pero a mí no me llega en ese día. Como sé que es aleatorio y que no a todo mundo les llega con el mismo tiempo, me esperé. Me esperé un día, me esperé dos días, tres días. Se acercaba ya más el día de hoy, que era el día que viajaba. Entonces, ya estaba realmente preocupado. Resulta que ya ayer, que era pues un día antes, no había llegado la ETA, ya hice otra solicitud para ver si era pues aleatorio y esta no me había llegado en cuatro días, pero había una que llegaba en 20, no. Volví a hacer otras dos aplicaciones y nada. Empecé a buscar de todas las maneras hablar con la embajada, con alguien que nos atendiera. Solo te contestan grabadoras, no hay manera, te dan mails para que llames y, por ejemplo, para que escribas y en los mails no me contestaron. Entonces, fue pasando esto. ¿Por qué digo esto? Porque en mi caso era un, es una situación, era un viaje de placer, pero también me imagino que debe haber gente que pueda estar con un asunto de un viaje, pues de emergencia, de salud, en fin. O inclusive de placer, porque también yo perdí ciertas cosas, porque al final no me pude subir. Pero quiero explicarles porque hay mucha gente que dice, claro, con la visa nada más. No, con que tengas la visa, con que tengas la ETA pasada. No, con que tengas tal o cual cosa. No, vete, lánzate al aeropuerto. Yo ya hice todo eso para que si conocen a alguien que esté en este momento, le manden el video y sepan y les pueda yo ayudar, que esa es la idea con la información, pues ahora sí que eficiente. El asunto es que, bueno, ya total que ayer, por más que hicimos, no encontramos la manera. Me fui a la Embajada de Canadá, estuve allá afuera, estaban los policías, la verdad, muy amables, muy lindos, pero pues claro, es una embajada, no le van a dejar entrar a nadie que no tenga una cita. Inclusive me dijeron en la primera parte que, en la primera embajada, o la primera parte de la embajada que está en Schiller, me dijeron, aquí no se atienden estos, este tipo de situaciones, vaya a otra dirección, de otra parte de la Embajada de Canadá. Ahí me fui a la otra dirección, llegué y lo mismo, el policía me dijo, no puede entrar, no puede entrar nadie sin cita, tal, lo cual entiendo perfectamente, pero hice todo lo posible. Había gente afuera en mi misma situación. Por eso les digo, yo sí tenía ETA y yo solicité mi nueva ETA y ya no me llegó. Total que, bueno, se acercaba la madrugada, no sabía ya más qué hacer. Conseguí un mail que era de urgencias. Me decían, si ya vas a salir hoy y si vas a, te urge viajar a Canadá, mándanos un mail aquí con calidad de urgente y aquí, con cuántas horas falta para tu vuelo. Yo salía hoy a la una de la mañana, a la una de la madrugada. Y resulta que mandaba también ahí el correo, junto con toda mi oficina y varias personas, y tampoco nunca recibimos contestación, aún en el famoso correo urgente. Posteriormente, bueno, pues, ¿qué me empezó a decir todo el mundo? Jordi, nada más necesitas la visa gringa, no te preocupes, tengo mi visa gringa, este, bueno, mi visa americana completamente vigente y también tengo Global Entry, que es una entrada especial al país, a Estados Unidos. Entonces, me decían, con eso es más que suficiente, porque eres, este, un turista, bueno, que ya investigaron, de alguna manera. Entonces, este, dije, perfecto. Y mucha gente me dijo, lánzate con la ETA de un día antes, la del 28, y con tus registros de que, pues, de que estuviste sacándola y que no te la han dado, pero, pues, que está en trámite tu ETA y que tenías una un día antes y nueva. Entonces, pues, sonaba bastante bien, no me quedaba de otra prácticamente. Entonces, me lancé al aeropuerto, me fui, yo volaba por Aeroméxico, este, a directo a Vancouver. Fui, la verdad, este, llegué ahí al escritorio principal de Aeroméxico. Muy amable la persona que me atendió. Me dijo, tienes tu ETA nueva. Le dije, realmente no, pero tengo una solicitud y tengo una de un día anterior. Me dijo, ¿sabes qué? Es que el sistema no va a dejar meterla. Porque todo el mundo me dijo que sí se podía, pero para que ustedes disipen esas dudas. La metió al sistema y me dijo, no hay manera. Si no sales desde aquí, o sea, si no me lo autorizas de aquí, no te puedo volar. Le dije, lo entiendo, perfecto. No voy a insistir. Evidentemente no va a llegar a un país donde no pueda entrar y luego me tengan que regresar y son seis horas y media de vuelo, ¿no? No es como que cualquier cosa, este, total que lo entendí perfecto. Le agradecí. Me dijo, nadie que no tenga la situación exacta puede volar y tan, tan. Y ya, y me regresé. Y hoy, este, pues bueno, al final no volé. Y estoy esperando a ver si me llega hoy. La verdad, no creo que me llegue. Ya se dieron cinco días y no me llega. No sé si mis amigos tuvieron más suerte. No sé si después de un cierto tiempo hubo alguna situación y cerraron completamente las respuestas. O solo algunos las están recibiendo. Lo que sí sé es lo que les dije. No puedes volar con la ETA que no haya sido después del 29 a las 11.30 de la noche. No le llega a todo mundo igual. Este, a mí en cinco días he aplicado varias veces y no me ha vuelto a llegar. Una vez me llegó, el 28, y después ya no me volvió a llegar. Y tampoco puedes volar solamente con la visa de Estados Unidos. Y en la aerolínea, por lo menos en la que yo fui, que es Aeroméxico, me dijeron, ni siquiera pasa para que te puedas subir. Se los quería platicar porque sé que hay muchísimas dudas y yo estuve así afuera de las embajadas ayer y corriendo como loco. Entonces, si les puedo pasar un poco de información, que alguien le ayude, que alguien le sume y que alguien le ahorre la ida al aeropuerto. O todos esos consejos que no están, pues no son consejos que la gente quiera dártelos en mala onda. Simplemente te quieren ayudar, pero en realidad, pues yo ya lo viví todo. Así es que se los quería platicar. Y, ah, importante decirles, en el caso de Aeroméxico, que no tengo ninguna negociación con ellos ni nada. Fueron muy amables en el aspecto en que me dijeron, por supuesto, por este asunto de la ETA, te vamos a dejar abierto tu boleto. Y, además, te podemos reembolsar el dinero completo y dejarlo abierto durante un año o regresarte el año, perdón, el dinero durante un año. Digo, ok, perfecto, yo lo dejé abierto por si llega mi ETA ahorita, pero pues ya la verdad es que si no llega ahorita, ya no. Por supuesto, perdí dinero de lo que ya había apartado allá en Canadá, perdí dinero, en fin. Mi viaje era de placer, afortunadamente. Pero, como les digo, hay gente que quizá tiene una emergencia, una emergencia médica, una emergencia civil, personal, no sé. Entonces, para que pongan muchísima atención con esta situación y, pues bueno, tomen todas las medidas precautorias. Les mando un abrazo, espero que estén muy bien y cuídense muchísimo. Chao. Gracias.